Inmóvilix, broker inmobiliario financiero, hoy desde la periferia del centro de Vigo. En el barrio de Redomeira, a escasos metros de la peatonal del Calvario, zona de tiendas y mercados con este cielo azul, vamos a visitar una vivienda para rehabilitar en dicho barrio. Vamos a acceder por una de las puertas de acceso a la vivienda. Aquí tendríamos la vivienda principal, el salón y dos habitaciones. Tenemos un total de 190 metros construidos, distribuidos en dos viviendas, dos almacenes y un aparcamiento. Esta sería la cocina. Volvemos al pasillo principal de la vivienda. Mediante unas escaleras accedemos a la planta alta de la vivienda, donde se encuentra la habitación principal. Mediante una altura de esta habitación es una de las más soleadas de la casa. Tenemos huecos para aprovechar como trasteros. Con el bajo cubierta. Es una zona residencial, con todas las casas están pegadas unas a la otra. En el medio de ellas podemos encontrar ya algunas construcciones modernas, de máximo cuatro o cinco plantas de altura. Vamos a recorrer las escaleras para volver a la entrada principal, donde tenemos cuarto de baño, la huerta, zona de gallinera al fondo y otra vivienda. Una habitación principal, otra tercera habitación y un cuarto de baño. Toda la vivienda necesita una rehabilitación integral, ya tanto de estructura como cubierta, como las zonas interiores, dejando así muchísimas posibilidades. La posibilidad de ampliar una vivienda más grande, en forma de L. Vamos a volver a salir a la calle. Aquí tenemos uno de los viales que nos dan salida a la calle Aragón. Y un segundo vial que sale directamente a la avenida del aeropuerto. Y aquí a nuestra derecha tenemos lo que sería el garaje de la vivienda. Tiene una capacidad aproximada para un vehículo o dos, si no son muy grandes. Seguimos caminando. Estamos. En la avenida del aeropuerto, ya en su recta final, justo encima de las fuentes de Aragón. Con lo cual hace que la ubicación es fantástica. Las comunicaciones son excelentes, toda clase de servicios. Nos podemos mover a pie hasta cualquier punto. Ahí al fondo tenemos las fuentes de Aragón, Mercadona, la peatonal del Calvario, múltiples tiendas, supermercados, el mercado. Y desde aquí, aprovechando este caluroso día, con algo de vistas a la ría de Vigo, nos despedimos. Esperamos que esta vivienda les haya gustado y que por muy poco puedan tener su casa independiente. Puede visitarnos en www.inmobilix.es o pueden mandarnos un correo electrónico a www.inmobilix.es o a cecilia.lago.inmobilix.es También puede visitarnos en Facebook, Twitter y demás redes sociales. Espero que les haya gustado. Gracias por ver el video.